Aquí con un nuevo video acerca de esta impresora, ya sé que este parece el canal de Ganon No es la idea, pero bueno, vi que algunos tuvieron un problema y que su computadora se quedaba congelada en un paso Este es el paso 3, bueno ya me pasó, vamos a solucionarlo, vale Lo primero que voy a hacer es parar la instalación, reiniciar el equipo y quitar un disco duro externo que tengo conectado A ver si eso es el problema, de hecho voy a cambiar de puerto el cable USB porque la impresora, disculpen el enfoque La impresora si está detectada, simplemente ya no hizo absolutamente nada Entonces pauso y continuamos Antes que otra cosa me fui aquí a configuración, me fui a otros dispositivos, voy a quitar esto que dice Inge Multifuncional Lo voy a quitar Aquí nos pregunta que si estamos seguros Y eso fue porque la conecté antes de instalar el software Voy a intentar instalar el software de nueva cuenta, nada más quité ese dispositivo y retiré el cable Entonces voy a ver si pasa ya del paso 3, vamos a ver que ocurre, vale Ahí pues continúa lo que ya habíamos hecho Está terminando de bajar el software y bueno, vamos a ver que onda, si pasa del paso 3 Y si no, pues reinicio el equipo Veremos como solucionarlo para aquellos que les ha pasado Pues bueno, ahí estamos en el paso 3 Entonces vamos a proceder a conectar Y listo Entonces era eso, era el error de haber conectado el cable, ya que Windows intentó encontrar el mejor controlador Y pues por lo visto el mejor controlador causa problemas con el controlador oficial de Canon Entonces eso fue todo, espero que les haya servido Un fuerte abrazo y hasta la próxima Y de verdad prometo traer videos de otro tipo de cuestiones de hardware, de software, de minería Que es en lo que estamos ahorita Que de Canon, de verdad, digo, es un gusto estar en contacto con ustedes y apoyar un poquito Pero sí, ya pues de Canon ya vamos a cambiar la página, vale Que tengan excelente tarde y un fuerte abrazo desde México a todos A toda Latinoamérica y a otras partes del mundo que sé que ven mis videos Significa mucho para mí, les agradezco enormemente Un abrazo y hasta la próxima